Ahora, hay algo muy importante y es que las redes sociales cuando nacen en, no sé, en el 2008, 2007, 2006, 2005, ya hace rato, cuando nacen las redes sociales eran gratis. Cualquiera podía conectarse, no había, o había muy poca publicidad en estas plataformas, y entonces era fácil crear una página y quizá ir interactuando de una forma u otra, creando una comunidad grande, y podías conversar con ellas fácilmente sin invertir ni un peso. O lo que ibas a invertir era en generar contenido. Esta realidad cambió. Desde que Facebook salió a la bolsa y el negocio de las redes sociales empezó a cambiar su perspectiva, ahora las redes sociales tenemos que verlas como espacios publicitarios. Y eso quiere decir que a pesar de que tenemos grandes oportunidades de crear contenido y de hacer cosas relevantes, la verdad es que para poder generar alcance vamos a tener que invertir, vamos a tener que pagar. Gracias. 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 Gracias.